El Servicio Nacional de Aprendizaje Sena Regional Arauca hizo convocatoria de la inscripción de programas presenciales. El Sena ubicó funcionarios en el Parque Simón Bolívar del municipio capital para las inscripciones. El Servicio Nacional de Aprendizaje Sena en el Departamento de Arauca hizo la segunda oferta 2020 denominada Sofía Plus. El Sena Arauca ubicó un puesto de inscripción en el Parque Simón Bolívar de la capital araucana. Hoy estamos acá desde el Parque Principal de la ciudad de Arauca promocionando la segunda oferta de formación de la vigencia 2020. En este caso hemos ya concertado todo un proceso de formación con los diferentes gremios y las diferentes entidades. De esta manera vamos a tener los siguientes cursos en Arauca. El técnico en mantenimiento eléctrico y electrónico de automotores en la jornada de la tarde. El técnico en electricidad industrial en la jornada de la mañana. El técnico en panificación en la jornada de la noche. El tecnólogo en gestión administrativa en la jornada de la mañana. El tecnólogo en gestión de empresas agropecuarias en la jornada de la mañana. En Arauquita, el operario en confección industrial. El auxiliar en información turística. Y el técnico en mantenimiento de motocicletas. En el municipio de Tame, técnico en cocina y técnico en mayordomía de empresas ganaderas. En Saravena, el técnico en patronaje industrial. Y el técnico en producción agropecuaria. Y en Fortul, el técnico en mantenimiento de equipos de cómputo. El director del SENA regional Arauca, Giovanni Millán, dijo que las inscripciones serán desde el 18 hasta el 25 de febrero del presente año. Desde el 18 hasta el 25 a medianoche estarán abiertas las inscripciones. Muy fácil, a través de la página www.senasofiaplus.edu.co O en las diferentes sedes de nuestro municipio. En el municipio de Arauca estaremos acá hasta el 25 en el parque principal. Con todos nuestros colaboradores para que les ayuden en el trámite de inscripción. También en la agencia pública de empleo pueden acudir para formalizar el proceso. El funcionario aseguró que para el departamento de Arauca son más de 300 cupos. Tenemos 390 cupos para todo el departamento de Arauca. En el caso del municipio de Arauca, 150 cupos. Hay que recalcar que esta es una formación 100% gratuita. No se asume ningún costo. Es una gran oportunidad para mejorar el perfil de aquellas personas que están buscando una oportunidad. También en el mercado laboral. En los municipios de Puerto Rondón y Cravo Norte no se realizarán estos programas. Estamos concertando la oferta en el municipio de Rondón y en el municipio de Cravo Norte. Hemos sostenido ya reuniones con los mandatarios locales. Para que nos ayuden a hacer una caracterización de las necesidades que existen en materia de formación. Y las vamos a tener en cuenta en futuras ofertas. Las personas que deseen inscribirse lo pueden hacer a través de la plataforma del SENA. Lo pueden hacer desde la tranquilidad de su hogar, desde su celular, desde que tengan conectividad. Desde cualquier parte del departamento pueden realizar el proceso de inscripción. Estos puntos de apoyo están diseñados para aquellos que tienen dificultades, que no se acuerdan de la contraseña. Aquí se la restablecemos y aquí lo guiamos para que materialice el proceso de inscripción. Las personas que deseen inscribirse se pueden acercar al parque principal para que los aprendices del SENA los ayuden a formalizar dicha inscripción en la plataforma.